La verdad, aunque es severa, es amiga verdadera. El día de hoy estamos con Raúl Magaña, qué gustazo tenerte en El Dicho, caray. Sí, la verdad es que disfruto mucho venir con ustedes aquí al Dicho, he estado en algunos capítulos ya y me la paso muy bien, además me han dado la oportunidad de ser villano. Hoy no me toca ser villano, hoy me toca ser bueno, 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 pero está padre. Oye, aparte con una historia muy interesante que habla de la verdad y las mentiras, ¿a ti te ha tocado decir una verdad que duela? Sí, cómo no, claro que, híjole, hasta me fui cuando mi hermana dejó de estar aquí con nosotros, me tocó pasarle la noticia a mi mamá y a mi abuela y fue una situación muy fuerte y dejando un poquito la parte del dolorcito, un día una amiga me invitó a un lugar donde cantaba y le dije, amiga, te quiero mucho, cantas hermosa, vaya, estás muy bonita, pero estás gorda. Esas son verdades incómodas y difíciles, ¿no? Es muy difícil porque hieres sentimientos, hieres algunas cuestiones y a lo mejor tuve poco tacto, pero no había otra manera de decirle a esa amiga que además yo quería mucho en ese momento y admiraba su trabajo decirle, para que acabes de complementar todo eso, pues baja de peso, ¿no? Porque si alguien te dice, mira, tienes que bajar un poquito de peso porque yo creo que sí, que no, como lo hacemos los mexicanos, te adornamos todo de una manera que al final hasta se nos va la idea principal. Yo creo que a veces hay que decir, hay que poner los puntos sobre las ies y decir las cosas, blanco es blanco, negro es negro y al que le dolió, le dolió, pero finalmente creo que es mejor. Pero fíjate que es mejor porque se toman medidas necesarias, en el caso de tu amiga, pues yo creo que le echó ganas al ejercicio, a la dieta y se puso mejor, ¿no? No, claro, se convirtió en un bombonzazo y además siguió cantando hermoso y ella siguió hermosa y finalmente su carrera tomó un curso diferente, como en la historia que tenemos hoy, es una historia donde una familia está a punto de deshacerse por una historia basada en una mentira y lo que viene después, pues tienen que verla. ¿De qué va tu personaje en la historia? Cuéntanos. Es un hombre que se casa con una mujer que ya tiene hijos y al paso del tiempo viene un desenlace donde se dan cuenta que sí tenía hijos, pero es que no quiero contarles mucho porque... Sí, tú cuentanos, tú cuentas. Pero esta mujer por amor le mintió a este hombre que ahora es su esposo, le mintió a sus hijos y la vida le avienta esta mentira a la cara y la pasan muy mal, pero como siempre en las historias de amor y en las historias de amor verdadero, el amor tiene que triunfar y la conciencia y el saber que hay mentiras piadosas que no nos gustan, pero a veces lo podemos dejar pasar porque la vida sigue y porque esa historia que tienes de familia tiene que seguir, no se puede deshacer por una piedra en el camino. Bueno, al final es el perdón, sin embargo el dolor queda de la traición. La mentira finalmente puede ser un sinónimo de traición y hay más que tú te das cuenta que pues sí tenía una pareja y que estaba viva. Y además hablamos de valores muy importantes, estamos hablando de la traición, de la mentira, de lo que te lleva a la desconfianza, a la relación de pareja, a la duda de lo que les has enseñado a tus hijos y de pronto tus hijos te pueden decir es que ahora te creo o no te creo, eres o no eres y que le diga eso un hijo a sus papás está muy fuerte, pero finalmente hay piedras en el camino, nadie dijo que las relaciones humanas eran sencillas y de pronto la confianza se puede recuperar, esa historia de amor se puede recuperar y al final si se puede pues tiene que ser un final feliz. Entonces una traición se perdona o no se perdona? Se perdona pero no se olvida, hay gente que dice es que si no olvidas no es perdón, claro que es perdón, pero yo no puedo olvidar lo aprendido porque si no donde quedaría el aprendizaje, entonces si te perdono, no olvido porque no quiero caer de nuevo en el mismo agujero, pero si hay perdón, hay empatía y por supuesto tenemos que entender que a veces el ser humano toma malas decisiones y tenemos que ser tolerantes también a medida de lo posible de comprender que alguien tomó una mala decisión y a veces ni siquiera era sin mala intención. A veces ni siquiera con la intención de hacerle daño a alguien. Oye una recomendación a toda la gente que nos está viendo que tiene miedo de decirle la verdad a un amigo, a un ser querido o a alguien. Mira, híjole, decirle la verdad a una persona es un camino difícilongo, si vale la pena, dile las verdades con todas sus letras, porque esa persona lo va a saber agradecer, aunque de momento no lo entienda, pero si no vale la pena, no te metas en problemas gratis, ¿para qué? Hay dos cosas que no se dan si no te las piden, un consejo y lo que están pensando. ¿Qué tal? Tienes toda la razón y bueno, ahí está para que le apunten muy bien y sí, efectivamente ahí está usted decide si lo dice o no dice la verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, ojalá que sirva de algo. Por supuesto que sí, ya lo saben, no se pierdan este y todos los dichos por las estrellas. Hasta luego.